Gracias. ¿Dónde nos sentamos? ¿Dónde prefieres? Allá. ¿Quieres agua? Vale, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Les agradecemos su presencia en este día, que en teoría debía ser veraniego, pero que nos ha sorprendido con un aguacero bogotano, un aguacero, no sé, islandés. El anacronismo de mi pinta, en comparación con la de Mario, se debe a que esto inicialmente lo íbamos a hacer al aire libre, en un entorno mucho más de festival, pero bueno, no fue posible, y creo que de todas formas este entorno se presta más al tipo de acto que tenemos preparado para esta tarde. Quiero empezar agradeciendo, como siempre, a los directores de los cursos de verano. Este es el sexto año que nos acogen. Ya tenemos una larga historia en la que Mario ha tenido un papel protagónico, porque nos ha acompañado aquí hablando de Cortázar, de Octavio Paz, de Borges, de los vanguardistas peruanos, y hoy viene a hablar de García Márquez. Era la pieza clave de la literatura latinoamericana que nos hacía falta, que no habíamos abordado, cuya obra no habíamos tratado en el curso, y siendo este 2017 el año en que se cumple el 50º aniversario de la publicación de Cien Años de Soledad, consideramos que era oportuno referirnos a este autor indispensable. Lo que vamos a hacer acá es realmente especial. Si lo observamos bien, es casi como si estuviera Camus hablando de Sartre, como si estuviera Tolstoy hablando de Dostoyevsky, como si estuviera Faulkner hablando de Virginia Woolf o de James Joyce. Es realmente un titán de la literatura hablando de otro titán que fueron contemporáneos, que fueron grandes amigos, que finalmente quizás la política los separó al final de sus días, al final de los días de García Márquez, desde luego. Menos mal, menos mal. Entonces, por eso, esta es una ocasión realmente especial. Entre el público está Gerald Martin, que es el biógrafo inglés de García Márquez y que ahora está escribiendo la biografía de Mario, y no ha hecho otra cosa que aterrorizarme, diciendo que bueno, que me estoy jugando mi futuro, pero que no me preocupe, que intente no pensar en eso, y que le formule todo tipo de preguntas, todo lo que se me ocurra. A mí se me ocurre que quiere que yo le haga el trabajo sucio hoy aquí, que quiera que me metan en terrenos peligrosos. No sé qué tan embarrado saldré, no sé si esto le sirva de algo, pero bueno, hemos tenido una semana fantástica con Gerald, con Mauricio Bonet, con Dazos Aldívar, los demás, los otros invitados, y también con los estudiantes que han demostrado una enorme fidelidad con este curso. Les quiero agradecer a ustedes especialmente porque son los que hacen el curso y realmente es un placer verlos año tras año. Ya, sin más preámbulo, te doy la bienvenida, te agradezco muchísimo por estar acá. Y quería empezar preguntándote por la amistad, cómo se forjó la amistad con García Márquez. Entiendo que la primera vez que se vieron fue en el año 1967, en el aeropuerto de Caracas. Tú ibas a recibir el premio Rómulo Gallegos por la Casa Verde. Él acababa de publicar Cien años de soledad. Y se conocen en ese instante preciso, en el aeropuerto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace clic en ustedes? Bueno, en realidad hay una historia que comienza bastante antes. Yo descubrí a García Márquez como escritor unos años antes en París. Yo trabajaba en la radiotelevisión francesa, tenía ahí distintas actividades, pero una de ellas era un programa de literatura comentando sobre todos los libros que aparecían en Francia que podían tener un interés en América Latina. Y con este motivo algunas editoriales nos enviaban libros que pensaban que podían ser comentados en el programa. Y un día llegó a la radiotelevisión francesa un libro publicado por la editorial Julliard, estoy hablando de los años 60, ¿no? Antes del año 66, antes del año 67, que era de un autor colombiano. Me acuerdo el título del libro, Pas de lettres pour le colonel, que era el coronel no tiene quien le escriba. Nunca había oído hablar yo de García Márquez, y fue el primer libro de García Márquez que leí, y no lo leí en español sino en francés. Entonces, me gustó mucho, me gustó mucho por su realismo tan estricto, por esta descripción tan precisa de este viejo coronel que sigue inasequible al desaliento, enviando cartas, reclamando una jubilación que nunca le llegará. Y a mí me impresionó mucho saber que había un escritor que se llamaba García Márquez y que había ya publicado otros libros. Y yo traté, ya no recuerdo a través de quién, de conseguir libros de él y averiguar un poco más qué cosas había hecho. Y me parece que llegué a, que llegaron a mis manos, a consecuencia de estas averiguaciones, la hojarasca, y ya no recuerdo si llegó otro texto de él, pero de esa manera yo descubrí a García Márquez, descubrí que había un escritor, no fue el primer escritor latinoamericano que yo lo descubrí en francés. Recuerdo que cuando todavía no había partido a Europa, antes del año 58, yo estaba suscrito a una revista francesa, Letán Modernes, y allí apareció una novela de Alejo Carpentier en dos o tres números que se llamaba Chazalón, que era el acoso, el acoso de Alejo Carpentier. Y así descubrí que había un escritor cubano, importante, original, pues que no había llegado hasta el Perú, y lo descubrí leyéndolo en francés. Ya no recuerdo cómo empezamos a escribirnos. Yo lo que sí recuerdo es que las primeras cartas que intercambiamos con García Márquez, yo ya no estaba en París y no estaba viviendo en Londres, lo que quería decir que esto debió ser a partir del año 67, 68. Alguien nos puso en contacto, yo no sé si fui yo el que le escribió primero o él me escribió a mí, pero tuvimos una correspondencia bastante intensa en la que creo que nos fuimos haciendo amigos antes de vernos las caras. Fue una correspondencia en la que hablábamos de proyectos literarios, comentábamos las cosas que habíamos escrito y que habíamos leído uno del otro, y en un momento dado surgió un proyecto. El proyecto era escribir una novela a cuatro manos sobre una guerra que hubo entre Perú y Colombia en la región del Amazonas. García Márquez tenía mucha más información que yo sobre la guerra. En sus cartas me contaba muchos detalles, seguramente muy exagerados para volverlos más divertidos y pintorescos. Y no sé cómo este proyecto, sobre el que intercambiamos correspondencia durante un buen tiempo, en un momento dado se eclipsó. No sé si fue la idea de lo difícil que sería romper esa intimidad en la que uno escribe, exhibirla frente al otro, lo que hubiera sido obligatorio si escribíamos esta novela a cuatro manos, pero el hecho es que este proyecto se eclipsó. De manera que cuando nos vimos las caras con García Márquez en el aeropuerto de Caracas en el año 67, en realidad ya nos conocíamos y ya nos habíamos leído, pero la verdad es que el contacto fue inmediato, la simpatía recíproca, y creo que al salir de Caracas juntos para ir a Bogotá ya éramos amigos y casi, casi diría yo, íntimos amigos. Luego, pues, estuvimos juntos en Lima, donde yo le hice una entrevista pública en la Universidad de Ingeniería. La Universidad de Ingeniería tenía un rector que era muy activo, muy dinámico, que creía mucho en la cultura, y entonces la Universidad de Ingeniería patrocinaba cosas que San Marcos o la Católica, que eran las otras universidades importantes del Perú, no lo hacía. Y entre estas actividades, pues, estuvo un diálogo con García Márquez, uno de los pocos diálogos públicos que García Márquez hizo, porque, como seguramente ustedes saben, él era bastante huraño y muy reacio a enfrentarse a un público. Detestaba esas entrevistas públicas, porque había en él, en el fondo, una enorme timidez, una gran, digamos, reticencia a enfrentarse a un público, a hablar de una manera improvisada, todo lo contrario de lo que era en la intimidad, con poca gente, con cuantos amigos, con quienes se sentía en confianza. Era un hombre extraordinariamente locuaz, divertido, que hablaba con una enorme, digamos, desenvoltura, pero ante un público, o ante un micro, o ante un periodista, en cierta forma se inhibía y aparecía en él un tímido y un huraño. Sí. Y final... ...práctica bastante entendida, por otra parte, bastante extendida, por otra parte, en la América Latina de esos años. Felizmente las cosas han cambiado desde entonces. Y un editor podía publicar a un autor sin consultarle siquiera... A él le irritó siempre mucho esa edición, le molestó muchísimo, aunque la edición era muy fiel, porque había grabado la entrevista y apareció... Pues quizá habría algunas cerratas, pero digamos, era muy fiel a lo que ocurrió en ese diálogo. Pero García Márquez nunca le perdonó al editor esa piratería. Hay muchas similitudes entre la biografía de García Márquez y tu biografía. Por ejemplo, ambos fueron criados por la familia, los abuelos maternos. Ambos tuvieron una relación conflictiva con el padre. Ambos estuvieron en colegios internados, internos. Ambos empezaron a trabajar como periodistas muy jóvenes. ¿Estas coincidencias ayudaron a que se forjara esta amistad? ¿O qué pasó cuando empezaron a ver que había tantas similitudes en las biografías? Yo creo que había... Contribuyeron mucho a esta cercana entre los dos. Y fueron las lecturas. Los dos éramos grandes admiradores de Faulkner. Me acuerdo que en esa correspondencia que intercambiamos, pues hablábamos mucho de Faulkner, hablábamos mucho de la enorme impresión que nos había hecho leerlo, la manera como nos había educado la lectura de Faulkner, cómo nos había puesto en contacto con lo que era la técnica moderna, la manera de contar más moderna, sin respetar la cronología, cambiando los puntos de vista. Creo que el común denominador, digamos, mayor entre nosotros, fueron esas lecturas. Él había tenido una enorme influencia de Virginia Woolf, por ejemplo, hablaba muchísimo de Virginia Woolf. Yo había tenido una gran influencia de Sartre, al que yo creo que García Márquez ni siquiera había leído. No tenía mayor interés por lo que para mí había sido muy importante en mi formación, los existencialistas franceses. Camus creo que sí, pero él había leído más bien literatura anglosajona muchísimo, literatura inglesa. Y creo que, digamos, al mismo tiempo, los dos estábamos descubriendo, como otros escritores latinoamericanos, que éramos latinoamericanos. Que más que colombiano él, más que peruano yo, pertenecíamos a una patria común de la que hasta entonces habíamos conocido poco, con la que nos habíamos identificado apenas. No sé si García Márquez podría decir lo mismo que yo, que yo descubrí América Latina y descubrí que era latinoamericano y descubrí la literatura latinoamericana en Francia. Cuando yo descubrí que no sería nunca un escritor francés, descubrí que era un escritor latinoamericano, aunque hasta entonces no lo sabía. La razón era muy sencilla, supongo que la padeció García Márquez igual que yo, en nuestros países, en América Latina, la comunicación en los años 50, 60, era mínima. Nosotros en el Perú no sabíamos qué ocurría en la literatura ecuatoriana, colombiana, chilena. Y me imagino que un escritor colombiano pues no sabía lo que ocurría en Venezuela ni en el Perú. Las excepciones eran México, Argentina, porque como había ahí un movimiento editorial, sí, nos llegaban libros de Argentina y de México. Pero la conciencia que existe hoy en día de América Latina como una unidad cultural, prácticamente cuando yo era joven no existía. Por lo menos en el Perú no existía, los escritores peruanos no se sentían latinoamericanos, se sentían peruanos y tenían referencias culturales con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia, con Italia, mucho más que con los países latinoamericanos. Eso comenzó a cambiar muchísimo a partir, yo creo que, bueno, de la Revolución Cubana, que es el hecho, digamos, central que despierta la curiosidad del mundo por América Latina y sobre todo de Europa. Y al mismo tiempo, esa curiosidad hace que se descubra que había en América Latina una literatura interesante, novedosa, representada por escritores de distintos países. Y eso tuvo una enorme, digamos, repercusión en nosotros mismos, en escritores latinoamericanos. Y creo que ese fue otro de los temas que nos acercó muchísimo a García Márquez y a mí. Ya me había ocurrido en París con Cortázar, a quien yo había conocido unos años antes. Cortázar vivía en París muchísimos años. Y yo creo que no se sentía un latinoamericano hasta esa época. Empezó a sentirse latinoamericano cuando Europa descubría a la literatura latinoamericana y fue una sensación muy estimulante, fue una sensación muy enriquecedora, que nos acercó mucho a los escritores latinoamericanos. Es una de las, digamos, razones que fomentó nuestra amistad, nuestra cercanía. Y creo que eso hizo que desde el primer momento, digamos, la vinculación con García Márquez fuera tan estrecha, tan cálida, tan amistosa. Los dos inicialmente fueron unos entusiastas de la Revolución Cubana, precisamente. Pero con el tiempo, o no con el tiempo, una fecha concreta, 1971, con el caso Padilla, tú te distancias de Castro, empiezas a recelar de las promesas de la Revolución, junto con otro grupo de intelectuales y de escritores latinoamericanos, mientras que García Márquez pareciera que permanece fiel a los ideales de la Revolución. ¿Qué tan traumático fue el caso Padilla para la relación de los escritores del boom? Bueno, es muy interesante ese tema, ¿sabes? En realidad García Márquez ya había pasado por un proceso parecido, solo que con muchísima más discreción, de un cierto desencanto con la Revolución Cubana, cuando yo lo conocí. Él, como tú sabes, fue a Cuba para trabajar en prensa latina, cumpliendo a Puleyo Mendoza, que era su gran amigo, y trabajaron en prensa latina, mientras prensa latina mantuvo una cierta independencia del Partido Comunista. era un organismo de prensa mucho más vinculado al 26 de julio, a los Castro, que al Partido Comunista, que en esa época todavía mantenía una cierta distancia con la Revolución. Pero el Partido Comunista, de una manera pues que no transparecía a la opinión pública, se puso como blanco la captura de prensa latina. Y cuando captura a la prensa latina, tanto Plinio, Apuleyo Mendoza, como García Márquez son purgados. Son purgados lo que para García Márquez significa un verdadero choque, y no solamente personal, sino político. Ahora, él guardó una enorme discreción sobre este asunto, pero cuando yo lo conocí, yo era un entusiasta de la Revolución Cubana, y él era muy poco entusiasta de la Revolución Cubana. Incluso adoptaba una posición un poco burlona, como diciendo, muchachito, espérate, ya verás, ya verás. Entonces, me acuerdo mucho. Ahora, ¿qué pasó después cuando el caso Padilla? Esta era la actitud que él tenía, digamos, no pública, pero en privado era una actitud que estaba muy marcada por la experiencia de haber sido purgado cuando trabajaba en prensa latina. Cuando ocurre el caso Padilla, él no estaba ya en Barcelona, había salido, no sé si era un viaje temporal o era ya definitivo a su partida de Barcelona, eso no recuerdo. Pero sí recuerdo que cuando detienen a Padilla y cuando Padilla va preso y hay las acusaciones contra él de que es agente de la CIA, pues nosotros en Barcelona tuvimos una reunión en mi casa con Juan Goytisolo, con Luis Goytisolo, con José María Castellé y con Hans Magnus en Sessberger, un escritor alemán que estaba, que iba con bastante frecuencia a Barcelona, para hacer una carta de protesta por la captura de Padilla. Y yo me acuerdo que esa carta que firmaron muchos intelectuales, Plinio Apuleyo Mendoza dijo, hay que poner el nombre de García Marx. Entonces le dijimos, no, pero eso hay que consultarlo. No podía consultarle porque no sé dónde estaba en ese momento García Márquez y viajando. Y entonces él decidió poner la firma de García Márquez. Por lo que yo supe, García Márquez protestó enérgicamente, le escribió a Plinio Apuleyo, yo ya no tuve contacto con él, y la segunda protesta que nosotros hicimos, luego de que salió el propio Padilla de los calabozos, acusarse de ser agente de la CIA, en fin, y acusarnos a todos los que lo habíamos defendido de ser agente de la CIA también, una cosa completamente disparatada, nosotros hicimos una segunda carta que García Márquez ya no quiso firmar. Entonces él no quiso firmar, y a partir de entonces la postura de García Márquez cambió totalmente contra Cuba. Se acercó mucho a Cuba, empezó a ir a Cuba, que no había ido, desde la época en que él fue, como digo, purgado de prensa latina, y empezó a manifestarse públicamente a favor de la Revolución Cubana, a aparecer fotografiado con Fidel Castro, y bueno, digamos, a mantener esa relatón que estuvo hasta el final, que era de una gran cercanía a la Revolución Cubana. ¿Qué pasó exactamente? Yo no lo sé, yo no tuve ya nunca una conversación con él, después del caso Padilla. ¿Qué lo convenció? Yo, la tesis de Plinio Apuleyo es esa, la tesis de Plinio Apuleyo es que, aunque García Márquez sabía que muchas cosas andaban mal en Cuba, él tenía la idea de que América Latina debería tener un futuro socialista, y que de todas maneras, aun cuando muchas cosas no funcionaran en Cuba como debía ser, Cuba era una especie de ariete, que estaba rompiendo el inmovilismo histórico de América Latina, y que estar con la Revolución Cubana era estar a favor del futuro socialista para América Latina. Es la interpretación que da... Yo soy menos, digamos, optimista respecto... Yo creo que García Márquez tenía un sentido muy práctico de la vida, que descubrió en ese momento fronterizo que, digamos, era mucho mejor para un escritor estar con Cuba que estar contra Cuba. Se libraba del baño de mugre, por ejemplo, que recibimos todos los que optamos una postura crítica. Si estabas con Cuba, digamos, tú podías hacer lo que hicieras, jamás ibas a ser atacado por el enemigo verdaderamente peligroso para un escritor, que no es la derecha, sino siempre la izquierda. Es la izquierda la que tiene el gran control de la vida cultural en todas partes del mundo, y entonces, de alguna manera, enemistarse con Cuba, criticar a Cuba, era echarse encima un enemigo muy poderoso, y además exponerse a tener que estar en cada caso, en cada situación, tratando de explicarse y justificarse, demostrando que no eras un agente de la CIA, que ni siquiera eras un reaccionario o un proimperialista, es decir, tener la vida mucho más difícil. Mi impresión es que, de alguna manera, la amistad con Cuba, la amistad con Fidel Castro, a él lo vacunó, en cierta forma, contra todas esas molestias que podían ser muy largas, muy pesadas. ¿Cómo, digamos, fueron las que tuvimos que enfrentar, quienes a partir de entonces empezamos a criticar muy directamente, y además muy severamente a la Revolución Cubana? No mucho antes de la Revolución, García Márquez había hecho un viaje por los países socialistas, había publicado unos reportajes en donde es difícil saber... Muchos años antes. Muchos años antes, sí, diez años antes, es verdad. Pero es difícil saber en ese momento si está a favor o si está en contra. Su posición es más bien ambigua, no se decanta por... Él estaba muy, digamos, él estaba muy decepcionado del socialismo real, muy decepcionado. Eso se traslucía en sus conversaciones. Ahora, era un momento, por eso digo que él había pasado por todo eso antes que los demás, ¿no? Ese viaje, él lo recordaba muy bien, y entonces, yo me acuerdo, nosotros hicimos un viaje a Berlín, a una invitación, y entonces, él recordaba episodios de su viaje por los países socialistas, y hablaba desde el escepticismo más profundo, desde el escepticismo más profundo. O sea, no era para nada alguien al que le hubieran metido el dedo a la boca, ni muchísimo menos. Al mismo tiempo, era muy prudente, digamos, nosotros estábamos muy entusiasmados, queríamos, digamos, que todo aquello funcionara mucho mejor de lo que en realidad funcionaba, y él miraba eso con mucha ironía y con mucha distancia. Nunca le vi un entusiasmo a García Márquez por la Revolución Cubana en los años de Barcelona. Digamos, él no atacaba a la Revolución Cubana, pero, digamos, había vivido una experiencia que de alguna manera lo había cargado de desencanto y de escepticismo. ¿Qué pasó exactamente luego del caso Padilla en la Revolución Cubana? Pues bueno, digamos, ya te digo que hay dos interpretaciones muy distintas y, bueno, será la posteridad la que diga cuál es la más válida, ¿no? ¿Cuál dirías que era la ideología de García Márquez? ¿Tú dirías que era un socialista o dirías que era un antiimperialista? Mira, él había tenido una formación de hombre de izquierda, como es lógico, ¿no es cierto? En América Latina era imposible no ser un joven de izquierda si tú eras un intelectual, si tú eras un escritor, si tú tenías una vocación literaria, ¿cómo podía ser de derecha cuando esos países, por culpa de la derecha, se habían quedado atrasados, habían tenido dictaduras terribles, eran países donde el analfabetismo, pues, tenía unos porcentajes verdaderamente horrorosos, donde además las desigualdades sociales eran tan gigantescas, ¿no es verdad? Entonces, era imposible, ¿no? Sentir que la izquierda era lo que podía corregir todo eso. Y por otra parte, digamos, la izquierda latinoamericana era una izquierda un poco residual, era una izquierda muy, porque era una izquierda, hay que recordar, que son los años del estalinismo crudo y duro, ¿no? Entonces, digamos, la izquierda era muy sectaria, era muy sectaria, era muy dogmática, sobre todo los partidos comunistas y los partidos que estaban muy cerca de los partidos comunistas. Y eso les había impedido crecer, eran partidos un poco marginales, ¿no es verdad? Un escritor venezolano, amigo mío, decía que había estado en el Partido Comunista, decía una cosa muy divertida, decía, éramos pocos, pero bien sectarios. Bueno. Entonces, la izquierda era lo que naturalmente atraía a un joven escritor que decía, ¿en qué país voy a ser yo escritor? Un país donde hay muy pocos lectores porque hay enormes sectores del país que no leen o que no están en condiciones de comprar libros. Y entonces, esto tiene que cambiar, ¿cómo me puedo identificar yo con el status quo o con el establishment en países así? Entonces, él había tenido una formación de izquierda y vivió sin ninguna duda el enorme entusiasmo que representó el triunfo de la Revolución Cubana. Eso fue algo absolutamente extraordinario. Yo creo que ocurrió en el mundo entero, pero sobre todo en América Latina, el triunfo de una revolución que además había seguido todo este proceso heroico de los barbudos luchando en la Sierra Maestra contra un ejército, un movimiento un movimiento que además no era un movimiento identificado con el Partido Comunista, era un movimiento que parecía mucho más socialista, liberal que comunista. Entonces, pues, digamos que los barbudos entraran a La Habana fue una victoria que celebramos toda mi generación y la de García Márquez como una salida del túnel. Por fin parecía que América Latina, digamos, había encontrado una fórmula que iba a hacer posible un socialismo no sectario, no dogmático y esto, los primeros tiempos de la Revolución, Fidel lo alentaba muchísimo en sus discursos diciendo que él no era comunista, había convertido los cuarteles en escuelas, había una movilización para acabar con el analfabetismo, con las brigadas de alfabetización, entonces todo eso provocó un enorme entusiasmo y García Márquez con Plinio Apuleyo se van a trabajar a Cuba inmediatamente identificados con la Revolución. Pero, digamos, una cosa es el mito y otra cosa es la realidad y ellos viven desde adentro un proceso que era completamente, digamos, invisible para el público no cubano, quien no estaba realmente metido allí y viven la experiencia de ser purgados. Plinio, digamos, lo dice más claramente, muestra claramente su desencanto, García Márquez mucho más prudente, no lo dice, pero sí lo vive desde adentro y creo que todos los que lo conocimos antes del caso Padilla, antes de que estallara el caso Padilla, lo percibíamos clarísimamente porque no compartía nuestros entusiasmos, bueno, nuestras ingenuidades, respecto a lo que era la verdadera revolución y el mito de la revolución que nosotros queríamos que se identificara con la realidad. En los años previos al caso Padilla estuviste muy metido con la obra de García Márquez porque estabas preparando la tesis doctoral con la que te recibiste como doctor y cuyo diploma recibiste justamente el año pasado en el curso de verano, 31 años después, en el marco del curso que organizamos sobre Borges. Bueno, a mí me deslumbró 100 años de soledad. Me habían gustado mucho las obras de García Márquez antes de 100 años de soledad, pero leer 100 años de soledad para mí fue una experiencia deslumbrante. Me pareció realmente una novela magnífica, extraordinaria. Inmediatamente de leerla escribí un artículo, recuerdo, que se llamaba La Madice en América. Yo en ese tiempo era un entusiasta de las novelas de caballerías y me parecía que por fin América Latina había tenido su gran novela de caballerías donde el elemento imaginario pues prevalecía sin que desapareciera el sustrato real, histórico, social, que había esa mezcla insólita, realmente extraordinaria. Y creo que, digamos, esta impresión mía fue una impresión compartida por un público muy, muy grande. Realmente 100 años de soledad, entre otras, digamos, características, tenía la de ser que tienen pocas obras maestras, la capacidad de ser un libro lleno de atractivos para un lector refinado, culto y exigente, o para un lector absolutamente elemental, que solo sigue la anécdota, que no se interesa ni en la lengua, ni en la estructura de una historia. Es un caso muy raro de un libro que puede ser leído, digamos, por tan distintos lectores con alimentos que son enormemente satisfactorios, placenteros para cada uno de ellos. Entonces, yo no solamente, digamos, empecé a escribir notas sobre la obra de García Márquez, sino a enseñar García Márquez. Yo me acuerdo que el primer curso que di fue en Puerto Rico, donde estuve un semestre, y fue para mí, digamos, una experiencia muy estimulante, muy rica, leer la obra de García Márquez y tener que hacer el esfuerzo de racionalizarla para poder explicársela a unos estudiantes que además habían leído la obra de García Márquez con el mismo entusiasmo que yo. Fue una experiencia muy bonita en la que yo avancé muchísimo el trabajo sin pensar en ese momento para nada que iba a resultar en un libro sobre él. Y luego volví a hacer el curso sobre García Márquez en Inglaterra y finalmente en Barcelona. El primer año que me fui a vivir a Barcelona di todavía un curso sobre él. y de esta manera fue surgiendo sin haberme lo propuesto con las notas que tomé para todos estos cursos que di sobre él, lo que fue el material con el que hice la tesis que luego se convirtió en el libro que se titula La historia de un deicidio. Al día de hoy con el permiso de Gerald es uno de los libros más ambiciosos e instructivos para penetrar en el mundo de García Márquez. Y te quería preguntar algo porque me muero de curiosidad. Nadie ha sabido decirme si García Márquez leyó ese libro. Sí, lo leyó. ¿Y qué te dijo? Lo leyó en un viaje que hizo a Londres y me dijo que tenía todo el libro lleno de anotaciones y que me iba a dar el libro en un momento dado. Ese momento nunca llegó y nunca nunca vi yo esas anotaciones y es que de verdad las llegó a hacer pero sé que lo 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 leyó bueno los datos biográficos del libro yo tengo una anécdota curiosa con ese libro los datos biográficos me los dio él y yo le creí pero recuerdo que en un viaje a Europa en barco yo paré ¿en dónde fue? ¿en qué puerto colombiano para un Buenaventura puede ser? Puede haber sido y ahí estaba toda la familia de García Márquez en el puerto entre ellos el padre de García Márquez al que yo no había conocido y entonces pues nada estuve conversando con ellos el tiempo de la escala y recuerdo que el padre en un momento dado me dijo oiga ¿y usted por qué le cambió la edad a Gabito? y le digo yo no le he cambiado la edad yo he puesto la edad me dijo usted le ha quitado un año le dije pero si él me ha dado esa fecha yo le he creído me dijo no no él nació un año antes y entonces y entonces cuando yo llegué a Barcelona le dije le digo Gabo oye tu padre me ha recriminado porque dice que yo te cambié la edad y se puso muy incómodo García Márquez tanto que yo cambié el tema dije no si no quiere que toquemos ese tema pues no lo tocamos ¿no? pero siempre me quedó dando vueltas en la cabeza ¿por qué el padre me jaló las orejas diciendo que le había cambiado la edad? digo no podía ser coquetería de García Márquez quitarse un año ¿no? entonces había ahí un elemento curioso este pero tengo que decir que ese libro lo escribí con mucho placer fue realmente un placer tratar de reconstruir todo el que hacer digamos de García Márquez para elaborar una obra tan compleja como es la suya era una experiencia muy fascinante porque cuando uno hablaba con García Márquez él era enormemente divertido contaba anécdotas siempre fascinantes porque además las contaba maravillosamente bien pero García Márquez no era un intelectual García Márquez funcionaba mucho más como un artista como un poeta que como un intelectual es decir alguien que relabora conceptualmente aquello que hace y está en condiciones de explicarlo él no estaba en condiciones de explicar intelectualmente el enorme talento que tenía a la hora de ponerse a escribir lo cual quiere decir que a la hora de ponerse a escribir funcionaba fundamentalmente a base de intuiciones de instintos de pálpitos que no pasaba tanto por digamos lo conceptual ese esa disposición extraordinaria que tenía para acertar tanto con los adjetivos con los adverbios y sobre todo con la la trama la materia narrativa cuando uno digamos estudia la obra de García Márquez se da cuenta de una complejidad extraordinaria de una complejidad intelectual extraordinaria y yo tenía la sensación en esos años que fuimos tan amigos de que él no era consciente muchas veces de las cosas mágicas milagrosas que hacía a la hora de componer sus historias a la hora de fantasear sus historias quizá por eso le molestaba tanto a García Márquez el intelectual una persona como Octavio Paz por ejemplo él podía admirarlo pero siempre a mucha distancia porque la idea de alguien que pensaba siempre que pensaba sobre todo que todo quería entenderlo y explicarlo a él era realmente la antípoda de lo que de lo que él era en en verdad entonces ese contraste para mí fue muy muy interesante mientras trabajaba en ese libro en el 67 se publica Cien Años de Soledad es un gran fenómeno literario tiene muchos lectores se generan muchos textos sobre la novela se empieza a decir que es una metáfora de América Latina o una suma simbólica del continente yo quería preguntarte qué visión crees tú que tenía García Márquez de América Latina cómo cómo veía él el futuro de América Latina bueno él era profundamente latinoamericano sus mitos su lenguaje su manera de ser sus gustos tenían que ver profundamente con América Latina aunque América Latina para él pues había sido Colombia y México prácticamente eran los dos países que conocía dentro de los que había transcurrido gran parte de su vida entonces era un latinoamericano esencial sin ninguna duda ¿qué es lo que quería para América Latina? pues seguramente quería cosas muy sensatas que América Latina saliera de su desarrollo que América Latina fuera socialista su idea del socialismo era una idea muy sui generis yo creo yo creo que no era una idea digamos demasiado elaborada ni desde el punto de vista económico ni siquiera desde el punto de vista político dudo mucho que en los años que estuvo tan cerca de Cuba viera en Cuba el prototipo de lo que pensaba o quería que fuera América Latina en el futuro sobre eso él no ha no ha dejado prácticamente digamos ningún testimonio no ha dejado ningún escrito entre otras cosas porque no era un intelectual no quería ser un intelectual y ese era un trabajo fundamentalmente intelectual ahora de la obra de García Márquez ¿qué idea de América Latina se desprende? lo mejor de América Latina la parte mítica la parte mágica la parte legendaria digamos América Latina no es pero si es por contradictorio que parezca lo que es en la obra de García Márquez en toda la la fealdad de América Latina él podía encontrar belleza porque tenía una prosa que convertía en bello lo feo no es verdad en atractivo lo que era más bien repelente esa es la riqueza extraordinaria de la de la literatura pero clarísimamente los materiales de trabajo de García Márquez son profundamente latinoamericanos y él si los escritores este norteamericanos ingleses europeos que leyó lo habían marcado tanto lo habían marcado porque con ellos él había podido trabajar una materia que era profundamente latinoamericana entonces creo que no se puede ir más allá no se puede ir más allá diciendo cosas que él no dijo explícitamente ni haciendo interpretaciones que en última instancia él podía haber contradicho con sus conductas con sus declaraciones y con sus con sus escritos quizás leyendo entre líneas el discurso del Nobel el que leyó en Suecia en el 82 cuando dice que la búsqueda de la identidad es ardua a veces sangrienta cuando dice pide que Londres tardó 300 años en construir su primera muralla que los suizos que hacen quesos mansos en el pasado anegaron de sangre Europa y después pide cierto tipo de comprensión para América Latina como si se necesitaría tiempo o un proceso evolutivo para llegar a la modernidad comparándolo con tus ideas sobre América Latina creo que hay una gran diferencia porque corrígeme si me equivoco tú piensas que no hay que pasar por determinadas etapas sino que se pueden adoptar modelos que han servido en otros países que se pueden incorporar y que eso puede acelerar el ingreso a la modernidad pienso en el interés que te suscitaron los países asiáticos que partiendo de una condición similar a la latinoamericana en pocos años tenían niveles de vida elevados y me pregunto yo si finalmente esas dos nociones de América Latina una que pide paciencia y que se deben pasar todavía por unas etapas por un medio evo como dice el Bolívar del general en su laberinto déjennos vivir déjennos en paz en nuestra edad media y otra visión que dice podemos acelerar el tránsito a la modernidad adoptando modelos que ya funcionan en otros países no ves ese choque de ideas en América Latina el subdesarrollo es bello solamente en literatura el subdesarrollo no es bello en la realidad el subdesarrollo es lo que ha sido América Latina y que lo que por desgracia todavía en buena parte es el subdesarrollo son sociedades absolutamente injustas en las que hay una minoría que goza de todos los privilegios y grandes mayorías que están como marginadas porque no tienen digamos las mínimas oportunidades para salir de la condición en que se encuentran la violencia que ha caracterizado el subdesarrollo es algo que sigue siendo una una realidad atroz en la mayor parte de los países latinoamericanos o sea todo eso digamos es el subdesarrollo con eso se puede hacer gran literatura sin ninguna duda con eso han hecho gran literatura García Márquez ha hecho gran literatura Rulfo han hecho gran literatura muchos escritores latinoamericanos ha hecho Carpentier digamos la gran literatura se alimenta mucho más de la mugre que de la belleza de la realidad sin ninguna duda ¿no? Dostoyevsky Kafka bueno en fin ahora que América Latina se quede como está para que produzca buena literatura no eso yo no lo voy no lo voy a aceptar y por otra parte América Latina no es distinta del resto del mundo que ha pasado por el subdesarrollo que ha tenido digamos ese subdesarrollo que podía inspirar obras de una extraordinaria riqueza literaria poética novelesca pero es importantísimo que la realidad que representa América Latina se corrija se modernice y nosotros tenemos la suerte de vivir en una época en que los países que antes estaban obligados a pasar por muchas etapas para alcanzar la modernidad la civilización la prosperidad hoy día se pueden saltar hoy día un país puede muy rápidamente quemar etapas y avanzar y alcanzar la modernidad y además tenemos las experiencias históricas suficientes para saber cuál es el buen camino y cuál es el mal camino ¿no es verdad? de tal manera que si nosotros queremos ser prósperos no podemos seguir el modelo de la Unión Soviética no podemos seguir el modelo de China Popular no podemos seguir el modelo de Cuba no podemos seguir el modelo por favor de Venezuela ¿no es verdad? ¿cuál es el modelo que podemos seguir? es el modelo de los países que son países modernos que son países prósperos donde las desigualdades se han reducido a un límite humano a unas diferencias humanas eso hoy día es perfectamente posible y afortunadamente es lo que está ocurriendo en América Latina por eso digamos yo creo que hoy día en América Latina hay más razones para el optimismo que para el pesimismo América Latina si tú comparas la América Latina de mi juventud que estaba llena de dictaduras militares de un extremo a otro del continente hoy día no lo está hoy día las dictaduras son muy poquitas y tenemos gobiernos democráticos corruptos mediocres sí pero democracias corruptas y mediocres son siempre preferibles a las dictaduras las dictaduras son digamos la solución peor siempre y la que no da salidas la que no permite digamos salidas pacíficas entonces yo creo que América Latina hoy día pues en general está mejor de lo que estaba antes y está por el buen camino qué quiere decir el buen camino el buen camino esto no lo hubiera aceptado nunca García Márquez por supuesto el buen camino está en que la solución no son los cuarteles y no son las grandes utopías socialistas esos esos caminos ya los hemos recorrido el resultado ha sido absolutamente catastrófico en ambos casos y entonces cuál es el camino que queda el camino que está siguiendo hoy día América Latina no el del cuartel no el de la revolución armada sino el de la democracia que es el camino menos violento es el camino que tiene más posibilidades digamos de hacer crecer las clases medias de reducir la pobreza hay que atacar por supuesto de una manera sistemática la corrupción que es un cáncer que puede destruir a las a las democracias pero creo que ese camino que para los impacientes es muy lento es el único camino posible que no trae más violencia de aquella que quiere que quiere corregir en ese sentido América Latina no es diferente del resto de los países del mundo tú has citado el Asia pues el caso del Asia es muy interesante ¿no? yo me acuerdo cuando yo era joven nosotros hablábamos de la taiwanización como un horror en el que podía caer América Latina pues ese horror Taiwán hoy día es un país moderno es un país próspero es un país sin pobres y América Latina sigue siendo un continente con millones de millones de pobres entonces en el en el Asia se ha entendido se ha entendido más o menos cuál es el camino y eso está dando muy buenos frutos está dando frutos excelentes hay países que han despegado de una manera realmente extraordinaria que han conseguido disminuir radicalmente la pobreza que es el el problema mayor en América Latina la enorme pobreza de enormes masas de 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 gentes que hacen imposible que ninguna institución funcione de funcione de verdad la América Latina democrática moderna próspera tendrá una literatura tan imaginativa como la de García Márquez y la de un Rulfo y la de un Borges yo no lo sé pero digamos creo que los países tienen la literatura que se merecen si merecemos tener una buena y rica literatura siendo países civilizados pues la tendremos y si no si tenemos una literatura pobre si tenemos una literatura menos imaginativa pues tendremos que conformarnos y leer a la literatura africana que siendo pobre y miserable producirá seguramente una literatura tan rica y tan fantasiosa como la de García Márquez el tiempo ha volado literalmente y nos queda poco espacio para para seguir esa conversación pero no 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 quiero terminarla sin hacerte unas cuantas preguntas más pocas y cortas lo juro mencionabas ahora a los dictadores García Márquez escribió una novela de dictador tú bastantes años después escribiste otra novela de dictador un dictador caribeño en tu caso el de él era un pastiche una especie de frankenstein de muchos dictadores pero también parecía estar situado en el caribe y tenía muchos aspectos de Trujillo y sin embargo las novelas son radicalmente distintas la imagen que tú proyectas de Trujillo es absolutamente repugnante mientras que en la de García Márquez hay cierta ambivalencia incluso Gerard Martins se metió en grandes problemas porque se atrevió a criticar el otoño del patriarca diciendo que no no le había gustado el tono político de la novela y casi pierde la oportunidad de escribir la biografía de García Márquez por esa impertinencia yo quería preguntarte ¿cómo leíste esa novela tú? ¿te gustó? ¿no te gustó? a mí no me gustó a mí me pareció que la novela era hombre quizás sea un poco exagerado decirlo así pero como una caricatura de García Márquez que parecía imitándose a sí mismo que en la el personaje no me parece nada creíble creo que a diferencia de los personajes de 100 años de soledad que al mismo tiempo que son desenfrenados los que están como más allá de lo posible son siempre verosímiles tiene la la novela la capacidad de hacerlos verosímiles dentro de su exageración dentro de su digamos inflación anecdótica en cambio el personaje del del dictador me pareció muy caricatural un personaje que era como una caricatura de García Márquez y además me parece que la prosa no le funcionó que él intentó en esa novela un tipo de lenguaje muy distinto del que había utilizado en las novelas anteriores y que no le salió que no era una prosa que diera digamos verosimilitud persuasividad a la a la historia que contaba a mí me parece de las de todas las novelas que él ha escrito la más floja ahí se toca el tema del poder García Márquez sintió mucha fascinación por personajes poderosos como Torrijos o Castro tú intuías eso en su personalidad te sorprendió cuando finalmente no, no él tenía una fascinación enorme por los hombres poderosos él tenía una gran fascinación a él le parecía que hombre su fascinación era no solo literaria sino también vital ¿no es cierto? un hombre que es capaz digamos de cambiar las cosas a su alrededor por el poder que tiene a él le parecía una figura enormemente atractiva fascinante se identificaba muchísimo con esos poderosos que de alguna manera habían cambiado digamos su entorno gracias a su a su poder en el buen sentido y en el mal sentido por igual ¿no? entonces un personaje como el Chapo Guzmán yo creo que a García Márquez lo hubiera fascinado inventar un personaje como el Chapo Guzmán o como Pablo Escobar estoy seguro que para García Márquez eso era absolutamente tan fascinante como Fidel Castro o como Torrijos ¿no? ya hemos cumplido la hora quisiera terminar este conversatorio dos preguntas la primera ¿tú crees que García Márquez será recordado solamente por 100 años de soledad? ¿crees que sus cuentos sus otras novelas sobrevivirán o solamente nos quedaremos con el autor de... eso no podemos saberlo desgraciadamente ¿qué va a ocurrir dentro de 50 años con las novelas de los escritores latinoamericanos? es imposible saberlo hay tantos factores que intervienen en lo que son las modas literarias yo creo que de 100 años de soledad lo que sí se puede decir es que va a quedar de todas maneras puede ser que haya largos periodos en que esté olvidada pero en algún momento esa obra será resucitada y volverá a tener la vida que dan los lectores a un libro literario hay en esa obra suficientes riquezas como para digamos tener esa esa seguridad creo que es el caso de un Borges por ejemplo sin ninguna duda la obra de un Borges puede ser que pase por periodos en que resulte mucho menos atractiva interesante para unos lectores que vivan unas experiencias que sean que serán muy distintas de las nuestras pero que en algún momento esa obra va a tocar alguna fibra íntima de muchos lectores sin ninguna duda creo que ese es el secreto de las obras maestras allí están pueden quedar enterradas pero lo están siempre provisionalmente porque en un momento dado pues algo algo hace que esas obras vuelvan a hablarle a un público y vuelvan a enriquecer a ese público con con aquello que enriqueció en el pasado a sus lectores después del distanciamiento que tuvieron ¿volviste a ver a García Márquez? ¿volviste a tener contacto con él? no estamos entrando a terrenos peligrosos creo que es el momento de poner fin a esta conversación y para terminar lo prometo ¿cómo recibiste la muerte de García Márquez? la noticia de la muerte hombre pues con pena desde luego es una época que se termina ¿no? como la muerte de Cortázar como la muerte de Carlos Fuentes eran magníficos escritores pero fueron además grandes amigos y fueron amigos en un momento dado en que América Latina de alguna manera llamó la atención al mundo al mundo entero y haber vivido digamos como escritor un periodo en el que la literatura latinoamericana era una credencial positiva América Latina ya no era el país de los charros de los pistoleros de los dictadores de opereta no era un país que producía buena literatura una literatura que podía sorprender a los lectores cultos franceses ingleses italianos pues fue un momento muy exaltante muy enriquecedor así como lo fue también la amistad que se trabó entre todos nosotros esos años así que descubrir que de pronto soy el el último el último sobreviviente de esa de esa generación y el último que pueda hablar en primera persona de esa de esa experiencia por supuesto es algo algo triste pero digamos como decía un vals peruano cuya letra he olvidado menos ese verso la vida es así y así es la vida bueno pues no sé si Gerald estará satisfecho con el trabajo que he hecho si le he sacado suficiente información comprometida para su biografía espero que me vuelvas a hablar después de esta conferencia de lo que sí estoy seguro es que ha sido fantástico para complementar el curso de verano les agradezco muchísimo su presencia acá a los estudiantes del curso especialmente a los organizadores a Begoña a Manuel Álvarez Junco a la vicerrectora que nos acompaña y bueno esperemos que el próximo año nos volvamos a ver acá muchísimas gracias gracias Gracias. 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 ...verde, él acababa de publicar Cien años de soledad, y se conocen en ese instante preciso, en el aeropuerto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace clic en ustedes? Bueno, en realidad hay una historia que comienza bastante antes. Yo descubrí a García Márquez como escritor, unos años antes, en París. Yo trabajaba en la radio-televisión francesa, tenía ahí distintas actividades, pero una de ellas era un programa de literatura comentando sobre todos los libros que aparecían en Francia que podían tener un interés en América Latina. Y con este motivo algunas editoriales nos enviaban libros que pensaban que podían ser comentados en el programa. Y un día llegó a la radio-televisión francesa un libro publicado por la editorial de Julliard. Estoy hablando de los años 60, ¿no? Antes del año 66, antes del año 67. ¿Qué era de un autor colombiano? Bueno, muy buenas tardes. Les agradecemos su presencia en este día, que en teoría debía ser veraniego, pero que nos ha sorprendido con un aguacero bogotano, un aguacero, no sé, islandés. El anacronismo de mi pinta en comparación con la de Mario se debe a que esto inicialmente lo íbamos a hacer al aire libre, en un entorno mucho más de festival. Pero bueno, no fue posible y creo que de todas formas este entorno se presta más al tipo de acto que tenemos preparado para esta tarde. Quiero empezar agradeciendo, como siempre, a los directores de los cursos de verano. Este es el sexto año que nos acogen. Ya tenemos una larga historia en la que Mario ha tenido un papel protagónico, porque nos ha acompañado aquí hablando de Cortázar, de Octavio Paz, de Borges, de los vanguardistas peruanos. Y hoy viene a hablar de García Márquez. Era la pieza clave de la literatura latinoamericana que nos hacía falta. Suerte. Muy bien. Creo que no. Listo. ¿Dónde nos sentamos? Donde prefieras. Allá. Allá. ¿Quieres agua? Vale. Gracias. Que no habíamos abordado, cuya obra no habíamos tratado en el curso. Y siendo este 2017 el año en que se cumple el 50º aniversario de la publicación de 100 años de soledad, consideramos que era oportuno referirnos a este autor indispensable. Lo que vamos a hacer acá es realmente especial. Si lo observamos bien, es casi como si estuviera Camus hablando de Sartre, como si estuviera Tolstoy hablando de Dostoyevsky, como si estuviera Faulkner hablando de Virginia Woolf o de James Joyce. Es realmente un titán de la literatura hablando de otro titán que fueron contemporáneos, que fueron grandes amigos, que finalmente quizás la política los separó al final de sus días, al final de los días de García Márquez, desde luego. Menos mal. Menos mal. Entonces, por eso, esta es una ocasión realmente especial. Entre el público está Gerald Martin, que es el biógrafo inglés de García Márquez y que ahora está escribiendo la biografía de Mario. Y no ha hecho otra cosa que aterrorizarme, diciendo que bueno, que me estoy jugando mi futuro, pero que no me preocupe, que intente no pensar en eso y que le formule todo tipo de preguntas, todo lo que se me ocurra. A mí se me ocurre que quiere que yo le haga el trabajo sucio hoy aquí. Que quiera que me metan en terrenos peligrosos. No sé qué tan embarrado saldré. No sé si esto le sirva de algo. Pero bueno, hemos tenido una semana fantástica con Gerald, con Mauricio Bonet, con Dazos Aldíbar, los demás, los otros invitados, y también con los estudiantes que han demostrado una enorme fidelidad con este curso. Les quiero agradecer a ustedes especialmente porque son los que hacen el curso y realmente es un placer verlos año tras año. Ya, sin más preámbulo, te doy la bienvenida. Te agradezco muchísimo por estar acá. Y quería empezar preguntándote por la amistad. ¿Cómo se forjó la amistad con García Márquez? Entiendo que la primera vez que se vieron fue en el año 1967, en el aeropuerto de Caracas. Tú ibas a recibir el premio Rómulo Gallegos por la Casa de García Márquez.